¿A dónde vamos? A buscar a tu madre. ¿Tan pronto? Tengo que decirle una cosa muy importante. Estaré en la tienda, seguro. Y en silencio no puedo seguir, en silencio me muero, me muero, necesito decírtelo a ti. Y en silencio te quiero, te quiero, en silencio no puedo seguir, en silencio me muero, me muero, necesito decírtelo a ti. Mi sueño solamente eres tú y no lo sabes. Mi único deseo eres tú y no lo sabes. No lo sabes. No lo sabes, no lo sabes, no lo sabes tú. Y en silencio te quiero, te quiero, y en silencio no puedo seguir, en silencio me muero, me muero, necesito decírtelo a ti. Y en silencio te quiero, te quiero, y en silencio no puedo seguir, en silencio me muero, me muero, necesito decírtelo a ti. Estoy enamorado de ti y no lo sabes.